¿Te imaginas un agujero negro escondido en una estrella? Pues resulta que un grupo de astrónomos tienen una teoría que podría dejarte con la boca abierta. Vamos a ver qué está pasando en el cosmos. Entonces, resulta que hay astrónomos que sugieren que podría haber agujeros negros parásitos dentro de estrellas como la nuestra. Pero, ¿cómo es esto posible? Estos pequeños agujeros negros, llamados agujeros negros primordiales, podrían haberse fusionado con estrellas como el Sol, según la teoría del astrofísico Erl Bellinger y su equipo. Resulta que estos agujeros negros podrían explicar la enigmática gravedad adicional que atribuimos a la materia oscura. Imagina una estrella Hawking que no tiene su energía de la fusión nuclear, sino de un agujero negro en su núcleo. Estrellas que podrían estar ocultando un asombroso secreto en nuestra propia Vía Láctea. Así que, los astrónomos están en busca de estas sutiles variaciones en el brillo estelar para descubrir si realmente existen estos agujeros negros en el interior. Aunque suene a ciencia ficción, esta teoría nos abre la puerta a descubrimientos emocionantes en el cosmos.